el saber y el progreso, así como también una sólida formación para afrontar estudios superiores y o universitarios. De este modo, nuestros estudiantes egresan con una educación técnica en la cual los valores humanos son primordiales, pues deben aprender a valorar el trabajo colaborativo, responsable y comprometido al servicio del otro, respetando las diferencias y apreciando las relaciones humanas como principio fundamental de toda sociedad. A continuación, procederemos a la entrega de certificados y presentes a los egresados, quienes se los darán a sus familiares. Brissán Lucas recibe su certificado de manos del señor rector profesor Martín Manu. Gracias. Gracias. Invitamos a la familia a recibir su certificado. Dalmazo Jonathan recibe su certificado de manos de la señora regente profesora Macarena Godoy. Invitamos a la familia a recibir su certificado. María Mateo recibe su certificado de manos del señor secretario profesor Leonel Estón. Invitamos a la familia a recibir su certificado de manos del señor rector profesor Martín Manu. Omarini Julio recibe su certificado de manos del señor jefe de taller profesor Amílcar Martínez. Gracias. 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 Invitamos a su familia a recibir su certificado. Sus colores son los de la lucha, la libertad y la igualdad. Y les dan luz y esperanza a nuestros jóvenes en la construcción de una sociedad más justa. Despedimos con el respetuoso aplauso el retiro de la bandera nacional y de entre los. Gracias. 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 Gracias.